de las tecnologías, acudo precisamente a una de ellas para hacerme presente en este importante congreso de TIC-ANDICOM 2010, utilizando las tecnologías disponibles en la presidencia. Mientras ustedes ven este mensaje, yo me encuentro viajando hacia Argentina para participar en las exequias del expresidente de ese país, Néstor Kirchner, por lo que espero que me excusen mi presencia física. Pero de esto se trata justamente lo que vamos a hablar, de que las tecnologías nos acerquen y hagan posible la comunicación por encima de las distancias. Hoy quiero contarles un sueño, un sueño que tenemos en el gobierno. Soñamos que el más humilde campesino de la vereda más recóndita del país tenga la posibilidad de acceder a internet a través de un computador o de su teléfono celular, ya sea para ver un correo electrónico de un familiar en otra vereda o para hacer un movimiento bancario en línea. Estamos soñando demasiado. ¿Es esto posible? Benjamín Franklin decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. No basta con que nos digan qué son las tecnologías de la información y la comunicación, ni es suficiente que nos enseñen a usarlas. Lo que necesitamos es involucrar a cada colombiano en su aplicación diaria para hacerlas realidad. Eso es lo que haremos con el plan Vive Digital que les estamos presentando hoy. Se trata de la implementación efectiva de las tecnologías, de la información y las comunicaciones a lo largo de todas las instituciones del Estado y en beneficio de todos los colombianos. A eso le llamamos una herramienta transversal de prosperidad. Con Vive Digital el gobierno se propone integrar las TIC en cada uno de los sectores de la vida nacional e invitar a los mandatarios locales a ser parte activa de este plan. ¿Cómo funciona? Nosotros nos atrevimos a soñar con cinco locomotoras, los cinco vehículos que jalarán nuestro crecimiento económico para que Colombia alcance la prosperidad democrática. A esas locomotoras debemos proporcionarles una super autopista ferroviaria que permita su avance fluido, porque de nada sirven estos vehículos si solo tienen unos potentes motores. Alguien decía que cuando está en un trancón manejando un carro lujoso, la única diferencia con los demás autos es que uno está consumiendo más combustible. Precisamente las TIC nos permiten construir autopistas amplias, de buen asfalto y bien iluminadas para facilitar el tráfico de vehículos más rápidos. Para nuestro caso, nos ofrece además una mejor capacidad para el paso a buen ritmo de nuestras locomotoras. A grandes rasgos, el Plan Vive Digital es una estrategia para estimular las redes de bienes y servicios de las TIC, de manera que multipliquemos las cifras de oferta y demanda a todo nivel, en todas las regiones y en todos los estratos sociales. Para hacer realidad esta estrategia, vamos a construir lo que hemos llamado ecosistema digital, es decir, un entorno de desarrollo tecnológico sostenible. El ministro TIC, el ingeniero Diego Molano, les va a explicar en detalle cada una de las áreas que vamos a cubrir y los ministros y viceministros de las demás carteras les expondrán cómo van a implementar las TIC en sus políticas y en sus metas. Yo les puedo adelantar que el gobierno invertirá en esta estrategia en los próximos cuatro años cerca de cinco y medio billones, billones de pesos para infraestructura, impulso a los servicios, promoción de la industria y algo muy importante, pedagogía para los usuarios. Para ponerlos en contexto, esos recursos casi alcanzan el monto de las regalías que el país recibió el año pasado. La misma suma han representado las utilidades de Ecopetrol entre enero y septiembre de este año y eso será apenas el 30%, el 30%, el 30% de lo que estimamos que todo el sector de las TIC invierta en el mismo periodo de tiempo, es decir, en cuatro años. Queremos involucrar a la gente y para hacerlo sabemos que primero debemos dar ejemplo, ejemplo en la implementación de la tecnología. Por eso nos hemos propuesto como meta ser una administración central con mínimo uso del papel para el año 2014. No es nuestro único objetivo, pero sí será un indicador no sólo práctico, sino también simbólico de nuestro compromiso con la administración y con la protección del medio ambiente. También vamos a profundizar el programa de gobierno en línea para mejorar los niveles de eficiencia en la administración pública y el contacto diario con el ciudadano, facilitando cada vez más sus trámites de rutina, como puede ser la expedición de un certificado judicial o inclusive el pago de un impuesto. La urna de cristal es otra iniciativa importante del gobierno que lanzamos el pasado 6 de octubre aquí en Cartagena y que ya está en marcha. A través de esta urna, haciendo uso del correo tradicional o electrónico, la telefonía o las redes sociales de internet, los colombianos pueden comunicarse con nosotros, registrar sus inquietudes y propuestas y votar por las iniciativas y preguntas registradas para que tengan más visibilidad. En sólo tres semanas de operación, este sistema de participación cuenta con cerca de 30.000 visitantes únicos, más de 13.000 votos y casi mil problemas registrados con unas 800 propuestas de solución. Queremos que las tecnologías de la información y comunicación no sean más un misterio o un servicio de lujo destinado sólo a los más favorecidos. De eso se trata, de equidad digital, equidad digital. Queremos crear territorios digitales donde la tecnología sea algo normal en la vida de todos, un asunto de rutina que genere igualdad de oportunidades y no barreras que producen exclusión. Tenemos como metas para el año 2014 que la penetración de internet pase del 27 al 50% de los hogares colombianos y del 7 al 50% en pequeñas empresas y en las microempresas. En total, buscamos multiplicar por 4 las conexiones de internet para aumentar de 2.2 millones que tenemos hoy a 8.8 millones en el año 2014. Las redes de fibra óptica deben llegar a 770 municipios del país y así triplicar a los cerca de 200 que hoy cuentan con esta importante infraestructura. Este tema es tan importante para nosotros que cada ministerio tendrá lo que hemos llamado un jefe, un oficial jefe de tecnología. Será una especie de superingeniero a cargo de implementar las TIC en su sector. debe promover desde la eficiencia en su oficina, arrancando por el cero papeleo, hasta la aplicación práctica de la tecnología en cada política pública. Tendremos también un director general de sistemas de información, encargado de coordinar todos los sistemas de información del Estado. Incluso yo mismo voy a precedir lo que hemos denominado el Consejo Digital Nacional. Este servirá para hacer un riguroso seguimiento a todos los indicadores de cumplimiento y a la buena articulación de los ministerios. Creo firmemente en este proyecto y estaré liderando y monitoreando permanentemente los avances en esta materia. El Consejo Digital Nacional va a estar integrado también por miembros del sector privado de manera proporcional para enriquecer, para dinamizar la ejecución de Vive Digital. Este plan ha sido diseñado para permitir la convergencia de los intereses de la industria y los intereses del Estado. Es una estrategia que, como les dije, busca estimular los bienes y servicios de las TIC para multiplicar la oferta y la demanda en el sector. Así seguimos uno de los principios de la tercera vía que fijamos en nuestro primer consejo de ministros. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Vive Digital refleja el espíritu de ese mandato, promoviendo la expansión de la industria de las TIC. Y esa industria, lo saben, son todos ustedes reunidos hoy en este Congreso de Anticom. Todo esto, todo esto que he dicho, tiene el objetivo de invitarlos a ustedes, protagonistas de las TIC, a ejecutar con nosotros el plan Vive Digital. Un famoso programador informático decía que la mejor forma de predecir el futuro es implementarlo. Pues ese es el llamado que les hago hoy, para que sean protagonistas de esta oportunidad histórica de transformar a nuestro país, de transformar a Colombia a través de una gran vía, ya no ferroviaria, sino cibernética, que les permita a nuestras locomotoras andar a todo vapor. Henry Ford decía que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Ustedes pueden aportar para alcanzar la prosperidad democrática que Colombia merece. No es imposible que ese campesino colombiano que soñó al comienzo de estas palabras pueda comunicarse usando las más modernas tecnologías. Vamos a trabajar para que un padre del campo pueda hablar por Skype con su hijo que estudia en la ciudad o para que un niño indígena haga su tarea desde su resguardo, buscando información en Google. Vamos a hacer posible que una madre estudie inglés a distancia o que un concejal del más pequeño de los municipios acceda a gobierno en línea o simplemente que un niño juegue con un Nintendo Wii desde una humilde vereda. Soñemos en grande, pensemos en grande y alcanzaremos metas grandes. Einstein dijo, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Los invito a que nos acompañen con su creatividad y con su ingenio a pensar lo impensable, para que sean parte activa, para que seamos todos gestores del desarrollo de Colombia. De este nuevo amanecer que nos llevará a la prosperidad y a la colectividad para todos.